Oye 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 Me costó olvidar a esa puta de palacio Entre costo y orfidal Con los años ni me sacia y me la pela Solo con la mirada se delatan Siempre infravaloran a los raperos de Lata Si tiras barras tranqui que nunca te botan Pero sigo en la mía, pago el sueco como el Lata Sueño en el Miata y le quito a la roma el pita De hoodface como el Ron Shibarita Nunca crean los que en un puño una negrita Desperdicio esta barra, ya no es tu favorita Fuego y dinamita, soy el escape de un Silvia Me siento croco, tengo de gastar la tibia He perdido cercano, lejano sin familia Ni con tres tejas, la cabecita se me alivia Soy un toro de Lidia, te acojonas si me ves He movido más facas que noventa trampares Me importan un BM que viene de Bucarest Como Messi, Jordi, Alba, media vida entre parís Dentro de una tres se están partiendo tres Audis No son Bull Terrier, te muerden como una Gladys El compadre más pureta, no te viste del París Te da costo Magrebí con la Kami del Handawi El temblor es fuerte, pero si lo soportas no pasa nada Cada año que pasa, miro detrás, recuerdo sueños de hadas Pensabas que un futuro mejor se lava Solo te estabas hartando de intercambiar Solo porque soy, yo decido observarte No busco convicción, simplemente enseñarte Que siento mal olor, no es por cuestión de arte Y no viene de vos, viene de Buenos Aires Solo porque soy, yo decido observarte No busco convicción, simplemente enseñarte Que siento mal olor, no es por cuestión de arte Y no viene de vos, viene de Buenos Aires Tengo la remera arrugada y eso que la compras Mamá me dice que por donde estoy Que será nochecer y yo que sé, si yo no sé Ya no siento placer, placer, no sé elogiar Y menos menciones, my name, te quiero dar Una casa con plata, ni yo en mi palatal Solo suelta lo que no brilla, no es tan mal Soy yo que no me he vuelto, pillo Ahora cambio menos por más igual Sigo siendo el mismo que a mi pango Por la plata y la plata por corazón Siempre me enfoqué en lo mío Nunca le di la razón, no es por soberbio Solo soy mi vida de hoy La gente que es problemática No sabrá lo que es amor Si no me pienso que mis pensamientos Es suficiente para darme cuenta De que gente, 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 gente No prefiero odiarte con ese pensamiento Homologaciones internacionales Como de rutina Que el negro le pilla al blanco Eso se ve en cualquier esquina No peso más de lo justo Perdóname si no gusto Pero intento ser robusto Cuando tíralo Cambio el aspecto del sentido Sin mirar al respecto Respeto sobre todo Y durante todo el tiempo Transforme mi vida En esto en cosas que ahora me quiero Si lo sigo, lo consigo Solo cuestión de tiempo Solo cuestión de tiempo Yo decido observarte No busco convicción Simplemente enseñarte Que siento mal olor No por cuestión de arte Y no viene de vos Tiene buenos aires Solo porque soy Yo decido observarte No busco convicción Simplemente enseñarte Que siento mal olor No por cuestión de arte Y no viene de vos Viene de buenos aires ¡Bravo! Niña me tienes crazy No sé cómo siempre viene tan sexy Me dijo que no hizo la catequesis Porque me gusta pecar Niña me tienes crazy No sé cómo siempre viene tan sexy Me dijo que no hizo la catequesis Porque le gusta pecar Ella no es la niña fina Ella dice que es adivina Que sabe lo que pienso Pero nunca tina Pase por donde pase Siempre va divina Fuma weed o classic Pero no se clasifica Piensa que todo es sencillo Que todo le va a caer del cielo Piensa que no hay motivos Para dejar de jugar del bueno ¡Ey! Me volví loco con sus caderas Me volví loco sin saber quién era Tus uñas largas en mi espalda Hicieron carreras ¿Por qué te esperas? Si no tarda en conocerte Tanto por dentro como por fuera Lías por animales Y salieron vencias Aquí no somos de clase Aquí damos clase de once No tenemos mocasines Pero sí unas cene negras No puedo darte lujos Pero sentir a las mariposas ¿Qué? Le gusta el jazz Su majas y lo muevo hasta el suelo Beberrón Aspirapop Y lleva el pelo suelto No le van los líos Si no te dice esto A luego si cruzamos las miradas Sabe que nos vemos luego Baby's looking me Proqueo toda esa shorty Si es por mí Aunque lo nuestra Hoy no lo definí Eres tú la que yo escogí Baby's looking me Bloqueo toda esa shorty Si es por ti Aunque lo nuestra Hoy no lo definí Eres tú la que yo escogí Niña me tienes crazy No sé cómo siempre viene tan sexy Me dijo que no hizo la catequesis Porque le gusta pecar Niña me tienes crazy No sé cómo siempre viene tan sexy Me dijo que no hizo la catequesis Porque le gusta pecar Opa 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 ¡Opa! ¡Opa! ¡Bravo! ¡Chiloângelo! ¡Qué chico! ¡Qué bonito! Gracias por ver el video.